Te doy gracias, Señor, por ponerme así, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, pagarte no puedo. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por ponerme así, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por ponerme así, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy x anoche tonight. Gracias por ver el video.